Música 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 Aquí en el camper Traves que es donde nos están presentando la puta Música 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 vaya guapa eh ya me han liado ya me han liado ya tenemos agujero aquí dentro uy ya tenemos agujero ya tenemos agujero ya tenemos agujero a ver mira Manue eeeeh jajajaja y aquí es donde vamos a hacer toda la instalación en el PK y como a ver la vez a ver tenemos agujero aquí natural también cuando lo vamos a colocar cuando lo va a dejar fuerza ya oi 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 entonces me agujero la fuerza y ya está agujero aquí para esta semana tenemos agujero a ver ya tenemos aquí la polvo la polvo la polvo la clavaboya la lucecilla el suelo y aquí va lo se siente la lucecilla y ya estamos ya liado con la pared hemos comprado esto en el aquí para quitar las pegas el pegamento este las letras y ahora os enseñamos el resultado lo hemos probado aquí y lo quita todo así que ahora en la puerta esa en la puerta esta voy a hacerlo y os enseño el resultado aquí y aquí queda perfecto y pulido así que voy a acabar de darle a tu ajo y ya el contrario parece que salga salga pulida y una letra y en un cuarto de hora más o menos se quita es muy fácil de aplicar muy fácil de quitar y te quita un montón de problemas más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.